¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Poco a poco Emilio Osorio ha estado revelando más detalles de su nueva oportunidad con Carol Sevilla, confesándole a sus compañeros de la Casa de los Famosos que ya sabe cómo le pedirá matrimonio a la actriz. Por eso hoy te presentamos, Emilio Osorio asegura que le pedirá matrimonio a Carol Sevilla. Ya tiene el anillo. Mientras Apio, Nicola, Sergio, Jorge, Wendy, Barbie y Emilio se encontraban hablando de sus planes de boda, el hijo de Nurka Marcos reconoció que le gustaría casarse a muy temprana edad. Yo por mí me caso a los 24. Iba a estar poncho en la boda con Marcela diciéndome, la puñeta, te hubieras casado a los 30. Bromeo Emilio para luego ser cuestionado acerca de si ya tiene el anillo, confundiendo a todos al asegurar que sí, para luego aclarar que lo que tiene es la propuesta. No, 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 ya tengo cómo darlo. Yo ya sé cómo dar el anillo. Ella sabe que yo ya sé cómo darle el anillo. Ahora, sabría cómo darlo con ella, comentó Osorio. El intérprete de Solo Un Beso también reveló que le gustaría casarse en una ceremonia en frente del mar y en compañía de sus seres más queridos. Aunque no está cerrado la idea de casarse ante la iglesia si así lo desea a Carol. Yo quiero casarme en la playa y quiero que en vez de que sea un padre, o sea, si ella quiere hacerlo de la iglesia, lo hacemos. No hay ****, pero yo quiero hacer una ceremonia en la playa como con personas que tengan como relevancia y un chamán que nos haga algo en el mar porque a mí me gusta mucho el mar. Expuso Emilio, dando a conocer otra celebración que le gustaría hacer con sus invitados, pidiéndoles que lleven tierra de sus respectivas casas. Quiero hacer algo. O sea, que cada persona que invite va a ser súper raro, pero cada persona que invite en un frasquito tiene que llevar tierra de su casa, o sea, de su hogar en ese momento. Entonces, en un frasco va a haber una ceremonia donde todos van a echar la tierra de su casa. Entonces, todo eso lo vamos a tener ahí en la casa. Expresó Emilio. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.